Buenas tardes, estamos con Esperanza Franco que viene desde Santiago de Chile y vamos a hablar con la pesa Quindío Aventurero en Buenavista Quindío en Colombia. Mi nombre es Juan Manuel. Hasta en medio momentico Esperanza voy a chequear. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Es que el miedo está en el despegue, pero mira como vamos de tranquilos acá, volando muy agradable, ¿cierto? Mira, ¿esto lo llevas en el viento, mamá? No, mira, yo voy manejando acá, mira mis manos arriba, yo lo voy manejando desgastado. O sea, eso va para donde yo diga, no es para donde quiera. ¿No conocías mucho esta región? No. 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 La gente está en Panturro Hay que pensarles todos los palombros que se han hecho Esta es la carretera por la que nos llegas al municipio, mira Como los Matos no dicen, en la situación van a jugar La gente está en Lututo A la gente no lo va a parar A la gente está en Lututo Ya estamos a Barriamayo Y un barrio muy lindo que.. Lututo 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 no no por favor así que para la gente la gente está muy linda no es muy linda no es muy linda no es tan tan mucho se calzaron para que se calzaron porque a veces es muy linda pero eso no me sale pero ya se llega